¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy les quiero compartir que estamos en un pueblo denominado Mitla, hasta donde yo tengo información, es un pueblo mágico. San Pablo Mitla, Oaxaca, es un pueblo mágico que lo tiene todo, desde una gastronomía exquisita hasta una riqueza cultural inigualable. San Pablo está a 1,680 metros de altura y posee un clima seco templado. Asimismo, su vegetación es tipo boscosa en la parte alta y en el valle es posible encontrar nopales, magueyes y otras especies. El transporte desde Oaxaca capital hacia Mitla, en un transporte urbano o colectivo, como quieran llamarle, es de aproximadamente 20 pesos el día que hoy que lo visito. El plan de hoy es muy fácil describirlo. Básicamente, pues vamos a estar caminando por este lugar y encontrar qué sitios agradables podemos mostrarle. También me comentaron que un punto muy importante a mí, porque me encanta andar caminando en los cerros, es acerca de que hay unas pinturas rupestres muy antiguas, donde vamos a ir y también se las vamos a mostrar. Así que, si quieres saber los costos para visitarlas, con quién lo puedes hacer, pues te invito a que te quedes en el video para que sepas cómo llegar a este sitio y pues también tener un aproximadamente de nuestra economía para que no nos golpee tan fuerte el bolsillo. Así que, vamos a comenzar. ¡Bienvenidos! Amigos míos, bienvenidos a las Cuevas Prehistóricas de Mitla, Re-Bilié. Al interior de estos espacios oscuros, incluso hallaron algunos pedazos de vasijas, indicios de maíz y huesos fósiles. Cerca de las cuevas, la autoridad comunal también tiene a su cargo la conservación de 4.900 hectáreas de territorio, donde es el hábitat del jaguar, puma, lince y tigrillo, entre otros animales. Se trata de tres cuevas con pinturas rupestres y dos oscuras, cuya antigüedad podía oscilar entre los 10.000 a 40.000 años. Y comentar que acabamos de llegar a la primer cueva, así que vamos a ver qué onda. Cueva del anochecer. Ahí dice, miren. Y vamos a ver qué tal se ve por dentro. ¿Te imaginas vivir acá hace miles de años y despertar con esta vista? O sea, sería algo impresionante, ¿no? Dicen que esta cueva que estamos ahorita, aquí donde estamos situados, es una cueva en la cual almacenaban semillas, semillas, pues como de chile, como de maíz, como ya lo escuchamos en la explicación, y que bueno, es una cosa impresionante, ¿no? Como nuestros antepasados, siendo nómadas, vinieron hasta acá, cruzaron desde otro continente para venir a donde estamos ahorita. ¿Te imaginas cuántos miles de años han pasado? ¿Cuántas personas han caminado por aquí? O sea, esta es una completa locura, ¿eh? De verdad, es algo súper fascinante, súper recomendadísimo que ustedes vean a darse la vuelta. Está genial, la verdad. Muy genial. Yo me siento muy rico que haga eso. Pero, esta es una de las... Bueno, aquí inicia, ¿no? Todo. En esta parte hace 8 o 9 años cuando los arqueólogos vinieron aquí a excavar. Obviamente, tienen, siempre cuando vienen, tienen que pedir el permiso a la comunidad, al grupo de personas a cargo de estas cuevas. Porque tienen que trabajar como equipo. No pueden entrar ellos solos, ¿sí? Entonces, cuando vinieron, excavaron esa parte de acá, y la parte de ahí al fondo, ahí encontraron las semillas. ¿Sí? Las semillas de maíz. El maíz silvestre, que es el diosinque. Sí, el diosinque. El diosinque. En esta parte de acá, mira, pueden ver ahí los colores. Pueden ver el color negro, el azulado, gris, y el blanco. Todo esto. Todo esto. Yo hablo de un tipo de mineral. Algunos llegan a decir que es una resina deslificada de algún árbol, y hace mucho, mucho, que aún están ahí. Pero no es humedad. Si ustedes lo van a enfocar, ahí mira, por ejemplo, ahí voy a enfocar. El día y el día. Está seco. ¿Te imaginas recorrer todo esto hace tantos miles de años? Sería una cosa impresionante, ¿no? Y nos comentaban que apenas tiene tres años que lo abrieron, ¿no? Antes de la pandemia. Y está en Mitla. Está muy bonito. Vengas a dar un rol. Está bastante chido. Y hoy nos tocó un buen día porque no hay mucho calor. Está muy relax. Pero sin duda alguna vale la pena completamente visitarlo en familia. Pueden venir niños, niñas. No es tan necesario tener una buena condición física, ¿no? Sin problema las subes. Solo ganas de caminar. Ahí se llama que solo ganas de caminar. Solo ganas de caminar y conocer nuestra historia. Ahí está mi mamá. Sale. Continuamos caminando y les mostramos las demás cuevas que aún nos faltan. Continúa con el video. Aquí en la parte de la entrada tenemos unas manos. ¿Ya las vieron? Se supone que aquí es donde ellos habitaron. Era como su casa principal, ¿no? Que es la segunda cueva. Que ahorita vamos a entrar un poquito más para allá. Para ir observando. ¡Qué locura, eh! ¡Qué fantástico está esto! Finalmente la más reciente es la blanca. Se dice que pasaron tres generaciones. La más antigua es la pintura negra. Y aquí hay unas conchitas. Unas con... Y aquí también hicieron un grabado. Ahorita te digo. Nos comentan que eso que está ahí es como un pescado. ¿Sale? Nos comentan que aquí, esta parte de acá, era la parte de descanso, ¿no? Donde echaban el sueño, en la pestaña. Nos comentaban que la parte de acá la ocupaban para guardar cosas, ¿no? Como su tazón para poner las semillas o frutas. Y esta que está aquí abajo, la ocupaban como para vigilar, digamos, que todo lo que se encuentra es alrededor. Y hay ciertas piedras que tienen forma como de cama. Donde existe una posibilidad que esas personas hayan dormido en ese lugar. Y vigilar y observar, ¿no? Y aquí está muy bajita esta cueva, ¿eh? Yo creo que de alto medirá como 1.40. Y se entra así agachado. Y vamos llegando hasta allá, ¿no? Y ya no se pisa. Aguas. Que nos visitan también, este... Porque luego llegan los arqueólogos así muy independientes, ¿eh? Que vienen a conocer, escuchan de las cuevas y vienen a conocer. Dice que todo ese lugarcito, por ejemplo, dice que está como metidito. Ajá. Dice que probablemente lo utilizaron para dar a luz. Ajá. Ahí como que ahí se metía la mamá para... Ajá. Sí, para poder dar a luz. Ajá. Sí. Acá dicen que esta figura se asemeja a un árbol, ¿no? Por cómo lo tallaron. Y si se dan cuenta, estas cuevas ya no tienen piquitos arriba. Se supone que con piedras le fueron limpiando la parte de arriba, ¿no? Y ya este de acá. Y así hicieron también esas cuevitas. Ajá. Y también esta de acá, ¿no? Para el fuego. A saber, para que las ocupaban. Pero está interesante. Ajá. Muy interesante. Bien. Ajá también. Pueden ver la piedra. Muy, muy, muy bien. El otro, ¿no? Miren acá. Y otro también. Supuestamente esto lo servían para hacer fuego o como hacer un molcajete, ¿no? Y también hay uno por acá. Y todo esto fue tallado. O sea, sí está impresionante este lugar. Ajá. 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 Aquí hay otra marca de pintura rupestre. Ajá. 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 este que podemos observar acá estamos en otra cueva más y pues es para machacar no machacar machacar y pues aquí es donde hacían sus diferentes salsas no te gusta la salsa y aquí podemos observar todo lo grande que estaba la cueva obviamente estas piedras se cayeron el paso del tiempo se cayeron ya saben parte de la tierra pero si pueden observar en la parte de allá atrás donde apunta mi dedito todavía tienen esas como burbujitas esas formas geológicas que se han formado al paso de los años siendo sincero está muy bonito no es una cosa impresionante y ahí es donde está la pintura rupestre lo voy a señalar con mi dedo por ahí está pero este ya se las mostré en una toma más a detalle que ustedes la pueden observar acá ahí está la pintura por ahí por ahí por ahí sale ahora llegamos a la última cueva que se llama cueva de las pinturas y ya está protegida no con una cerca vamos para eso por ejemplo son los círculos círculo de la vida y círculo de la muerte ahí hay dos tipos de teorías por parte de los arqueólogos si un arqueólogo comenta en la cueva podemos observar varias gráficas plasmadas hace tantos miles de años donde lo que llama la atención es un sol que se encuentra en el centro y al lado un ave que está volando recuerden que ellos representaban todo gráficamente lo que les pasaba alrededor muy pero muy interesante comentaban que este que está acá es un cazador y este es otro tipo de personas es obvio que al paso del tiempo se van despintando pero aquí todavía se puede observar una aquí tenemos otras más nos estaban comentando que en este lugar existieron mamuts osos y que bueno hubo una gran fauna y diversidad hace tantos miles de años de hecho comentaban que cerca de acá se encontraron restos de un mamut así que está interesante claro que sí y continuamos con más historias para poderles compartir vean nada más que vista ¿no? wow es una locura este lugar está muy bonito si te gusta esto de andar descubriendo cosas es un lugar la verdad que sí muy bonito 100% recomendado comentarles algo que nos acaba de pasar y es que tengan mucho cuidado vuelvo a decir cuando vean este tipo de lugares porque hay personas que cobran un poco más de lo que deberían de cobrarles de verdad no me refiero a los guías me refiero a las personas que te traen en la moto en este caso como no tenemos carro particular pero venimos en un transporte público este hay personas que te piden 50 pesos por persona no se los den busquen opciones más baratas las hay nosotros pagamos 35 pesos por persona pero aún aún así nos dicen que está muy caro entonces pues tenemos que buscarle mucho mejor para la próxima ocasión y ahorita les comento si encontramos una opción más barata de 35 pesos por persona o fuimos brutalmente estafados por no ser de acá en fin son cosas que pasan cuando andas viajando no es padre que la gente se aproveche pero así pasa hay gente aprovechada en todos lados aunque no lo crean son cosas que son cosas de nuestro méxico hermoso lindo querido y bandido continuamos recuerden que les comentaba que nos cobraron 35 pesos por persona en el mototaxi aquí en mi kla pues bueno al final de cuentas pudimos obtener digamos que la oferta O el ofrecimiento de 100 pesos por 5 personas Es decir, 20 pesos cada persona Éramos 4 adultos y 1 niño Así que ya lo saben Cuando vengan por aquí a Mitla Si les cobran 35 o 50 pesos el pasaje No se dejen estafar Nos los dejaron en 20 al final Pero hay que estar bien buzos, ¿no? Porque a veces la bandita sí es muy manchada Y se aprovecha de que no somos acá básicamente Ahora vamos con lo que sigue Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Pepe Juárez Antonio Encargado aquí de las Cuevas Prehistóricas de Mitla Para invitarlos a que nos visiten este lugar maravilloso Que tenemos en San Pablo Villa de Mitla Pueblo Mágico Aquí tenemos una visita de cuevas Tenemos 5 cuevas, 2 cuevas oscuras Y 3 cuevas con pinturas rupestres Los invitamos a que nos visiten Para que conozcan este maravilloso lugar Que tenemos acá en nuestra comunidad Que es San Pablo Villa de Mitla Este lugar se ubica en Mitla Aquí pueden venir Gracias por ver el mírQ Lo que nos parece barato